qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos este producto que se llama nimbus azufre es un fugicida acaricida granulado dispensable en agua el efecto es rápido es decir que es al contacto también pues se hiere bien y tiene resistencia a la lluvia es decir que tú lo aplicas y pues dura bastante la protección en las hojas como las ramas qué es lo que combate este fugicida pues lo que combate es la araña roja en esta temporada lluvia pues hay bastante entre las vuertas y diferentes tipos de hongos entre ellos que es el tabaquillo que es el tabaquillo color rojo son manchitas que se encuentran en las ramas y algunos sácaros también tiene muy amplio este formulario contra plagas así que en la parte de atrás se encuentran todos los datos pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal por mi parte es todo me despido nos vemos hasta el próximo vídeo el chico el chico el chico Gracias.